Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hemos conseguido la ruta mágica de Wattu, con eso podemos hacer batidos especiales, mágicos y hueso, pero hemos conseguido toda una ruta, ruta mágica. Estoy muy feliz de haber conseguido la ruta mágica, ha llevado mucho trabajo para los gatitos y espero que os vuelvan a todos los batidos que vamos a hacer chicos. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyTakingToonFace. Y como habéis escuchado de la boca de Ginger, ¡tenemos fruta mágica! Al fin hemos conseguido de nuevo la fruta mágica que tanto deseábamos para hacer esos batidos mágicos que tanto os gustan. Y la han conseguido todos los gatitos en el huerto trabajando muy duro. También como veis, Beca ha trabajado en el castillo de arena y ha vuelto a hacer un ovni. ¡Esto significa que está teniendo pesadillas con los ovnis! Ya sabéis que cuando tiran de la piñata hay a veces que son asomidos y a Beca eso no le gusta nada. ¡Vaya! ¡Parece que está nevando en la casa de MyTakingToonFace! ¡Está nevando! Los gatitos y sus amigos tienen que tener mucho frío chicos. ¡Parece que Beca quiere bañarse! ¡Vamos a ayudarla! ¡Y a usted la tiene que ir al baño! ¡Contón! ¡Bueno! ¡Pues ahí os quedáis chicos! ¡Ven! ¡A la mesa! ¡Tú también Hank! ¡A la mesa! ¡Hoy pondremos a todos en la mesa! ¡Todos! ¡Van a probar la fruta mágica chicos! ¿Dónde está Ginger? ¡Ah! ¡Ginger está aquí! ¡Ven aquí Ginger! ¡Mientras tanto vamos a hacer algo contigo! ¡Vamos a coger los tomates, las lechugas y las cebollas que me van a servir para hacer esas mezclas explosivas! ¡Y pondremos semillas para comer mañana chicos! ¡Es muy importante! ¡Vamos a dejar a Ginger trabajando! ¡Mientras tanto vamos a viajar! ¡A ver si conseguimos alguna prenda muy importante chicos! ¡Vamos a la zona del piano! ¡Lápices de colores! ¡Bananas! ¡Semillas! ¡Que me vienen genial! ¡Y más monedas chicos! ¡Casi 1700 monedas! ¡Inyecciones! ¡Monedas! ¡Más semillas! ¡Genial! ¡Mufis! ¡Y globos de agua! ¡Bien Ginger! ¡Qué te parece si tiramos de la piñata! ¡Chicos! ¡Vamos a tirar de la piñata! ¡Oh! ¡No hay nada bien! ¡Tampoco hay nada Tom! ¡Vamos a ver si hat tiene más suerte! ¡Tarán! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Será para Ginger seguramente! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡A estañado se ha dado Gingel! ¡No! ¡No! ¡Gingel está tan cansado! ¡Y este golpe ha sido que ha acabado con él! ¡El golpe de la manzana ha acabado con él! ¡Y ahora tiene que descansar chicos! ¡Vamos a llevarla a la cama! ¡No! ¡También peca! ¡Y Tom! Vamos a poner a dormir juntos A Becca y a Jinje Y a Tom Pues solo podrás hacer fruta mágica con Con Ben y con Hank Los demás están todos dormidos Bueno chicos Pues vamos a hacer fruta mágica Con los dos que quieren Claro Fijaos Tenemos 54 frutas mágicas chicos Ya sabéis que para conseguir la fruta mágica Simplemente tenéis que dar donde pone Up Veis el anuncio Y obtenéis una fruta mágica al instante Es muy sencillo chicos Simplemente tenéis que hacer eso Nada más Vamos a hacer una mezcla mágica La fruta Y el bastón mágico Fijaos El batido es completamente distinto a los normales Y este es para Hank Wow Le ha salido un bigote A Hank le ha salido un bigote tremendo Vamos a poner chicos Fruta mágica Y vamos a poner el pollo El pollo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Parabén No pasa nada Ya sabéis que una de las mezclas más importantes de la fruta mágica es fruta mágica y tomate chicos Y esto consigue el enamoramiento de los gatitos Vamos Vamos Enamórate Han se ha enamorado de Ben Pues vamos a hacer lo mismo Y vamos a enamorar A Ben Dejan Es un enamoramiento ficticio No olvidéis que son bien amigos Vamos a poner la fruta mágica con el tomate Y esto se lo daremos A Ben Y ahora Ambos Están enamorados Son amigos Bien Vamos a probar de nuevo Fruta mágica chicos Y vamos a probar la galletita de jengibre Esta galletita que tanto os gusta y que me habéis pedido tanto Parabén ¿Veis? Le salen estrellas a Ben Esto significa que está más feliz que nunca ¿Os habéis fijado en Ben? Está resplandeciente Entonces Vamos a poner ahora mismo Fruta mágica Y vamos a poner Pimiento chicos Mercia totalmente explosiva y que nunca habíamos hecho Pimiento con fruta mágica Esto no se que saldrá aquí A Ben Se ha cagado un pedo Se ha cagado un pedo No puede ser La fruta mágica La fruta mágica Y el pimiento Hace que los gatitos y sus amigos se caguen pedos No puede ser A ver A ver Si se cagó un pedo Se ha cagado un pedo de todo Provoca pedos ¿Qué? ¿Qué es esto? El pimiento y la fruta mágica Chicos Vamos a comprar más pimientos ¡Pubos mapedos! A ver ¡Qué pedazo de pedo! ¡Qué asco! ¡No! ¡No! Y ahora 500 mil ¡Ah! ¡Fijaos! ¡Mate gato peste! ¡Mate gato peste de pedo! ¡Mira! ¡Mira Hank! ¡Mira Hank! ¡Se va cagando pedos! ¡Se va cagando pedos! ¿Os habéis fijado? ¡Cuando se mueve! ¡Mira! ¡También! ¡Se va cagando pedos! ¡Qué divertido! ¡Fijaos en Hank! ¡Se va cagando pedos! ¡Esto es increíble! ¡Se va cagando pedos! ¡Toma gato! ¡No para eh! Esto ha sido bastante divertido chicos Muy divertido Estas mezclas de fruta mágica Y hasta aquí chicos El día 185 Que ha sido un día muy divertido Los gatitos han acabado Tirándose pedos sin parar Y nos vemos aquí En el día 186 En Cat Gameplays ¡Un saludo amigos! Suscríbete 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 A Cat Gameplays Suscríbete Deja un like Suscríbete A Cat Gameplays ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!